¡Suscríbete al canal! Al día siguiente la enterraron con la solemnidad que se pudo hacer en aquel lugar. Pusieron su cuerpo en un ataúd y cargaron sobre él tal cantidad de piedra, cal y ladrillo que se quebró la madera y se entró dentro. Hicieron esto porque les pareció que así la tendrían más segura. Abrimos el ataúd nueve meses después del entierro. Lo hayamos quebrado por encima y medio podrido y lleno de moho, con mucho olor de la mucha humedad que tenía. Los vestidos también estaban podridos. El santo cuerpo estaba lleno de la tierra que había entrado por el ataúd y también lleno de moho, pero sano y entero, como si lo acabaran de enterrar. Tanto que mi compañero Fray Cristóbal y yo nos salimos fuera mientras la desnudaban. Y después, teniendo la cubierta con una sábana, me llamaron. Y descubriendo los pechos, me admiré de verlos tan llenos y altos. Quitaronla casi todos los vestidos y la lavaron y quitaron aquella tierra. Y era grande y maravilloso el olor que se derramó por toda la casa. La pusieron en un arca en el mismo lugar donde estaba, pero antes yo le quité la mano izquierda. Esta mano traía yo en una toquilla con papeles y destilaba aceite. La dejé en Ávila en un cofrecito cerrado. Cuando corté la mano, corté también un dedo meñique que traigo conmigo. Y cuando me cautivaron los turcos, me lo tomaron y lo rescaté por unos veinte reales y unas sortijas de oro. Acordó el capítulo de los descalzos que el cuerpo de nuestra madre volviera a su convento de San José. Y un sábado de noviembre de 1585, Mientras las monjas de Alba, recelosas, rezaban apresuradamente completas y maitines, en presencia de la priora y otras dos hermanas, el padre Gracián, Nacianceno y yo preparamos el traslado. El convento exigió quedarse al menos con un brazo. Arto contra mi voluntad, por cumplir obediencia, saqué un cuchillo que traía colgado de la cinta para cortar el brazo que debía dejar en el monasterio de Alba. Fue cosa maravillosa, que sin poner fuerza, lo separé por sus coyunturas, como si buen rato hubiera estado mirando para acertarlas. Y quedó el cuerpo de una parte y el brazo de otra. No cabía el cuerpo en el baúl que habían traído los frailes. Lo vistieron de sus hábitos. Y envuelto en una sábana y una manta de sayal, el padre Gregorio Nacianceno abrazóse con él y le entró a la posada. Él y yo pasamos la noche en tan grande y santa compañía. Salimos de Alba a la madrugada. Hizo noche y la mañana tan sin frío, como si fuera junio. Entregamos la gran reliquia a las hermanas de San José, que están tan alegres con tenerla, como las de Alba desconsoladas por haberla perdido. Cuando el duque tuvo noticia de que se había inhibado el cuerpo de la santa, su indignación fue grande. Amenazó a las carmelitas de Alba de Tormes con graves penas, si permitían que se les arrebatase también el brazo que les habían dejado. Entabló negociaciones con Roma. Su poder hizo que muy secretamente se sacase el cuerpo de San José y muy a escondidas también se devolviese a Alba. El cuerpo de la madre Teresa de Jesús fue desmenuzado. El pie derecho y parte de la mandíbula superior están en Roma. La mano izquierda en Lisboa. La derecha, el ojo izquierdo, dedos y trozos de carne, esparcidos por España y por toda la cristiandad. Su brazo derecho y su corazón se conservan en los relicarios de Alba de Tormes con lo que queda de su cuerpo. Beatificada en 1614 fue en 1622 proclamada santa. En 1626 las Cortes Españolas la declararon copatrona de los reinos de España, pero los partidarios de Santiago lograron revocar el acuerdo. Doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca fue posteriormente designada patrona de los escritores españoles y al fin, en 1970, declarada doctora de la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.